¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a checar por ahí el jinete, se llevó un polvo y el pollo que hay tanto, ¡No! ¡No podemos, a todos y sitios! ¡Vamos! ¡Y eso es la espinita de Acapulco! ¡¡Ándita! ¡Vamos! 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 ¡Mario vico animal, Kira! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!